Hey familia, que tal, como estáis? Comenzamos un nuevo TFT equipo Mapa Montegrappa Joder macho, esta es forma de recibir a uno Si, estamos con la pistola Repetir, pistola La 1912 Vale, perfecto Acabamos con el primer moña Y como arma principal Tenemos la bar M1918 Ataqui Mola un montonazo la forma de Recargar y de restapipa, eso si, tarda 3 años Joder Vale, pues vamos a hacer aquí en zona amiga Aquí tenemos a los compañeros A ver, vamos a tirar Pero que cojones, quien me está disparando Tiene que ser desde las montañitas No me jodas Me cago en tu padre Bueno, pues nacemos prácticamente en el mismo sitio Donde nos ha matado Vamos a tener precaución de que no nos huele otra vez dos catapiles Aunque tenemos un enemigo allí Hostia, que leña hace una vuelta a pegar el cabrón Espérate, espérate que voy a por ti, chato No te muevas de allí, eh Quédate tranquilamente allí Vamos a ver si nos recuperamos un poco Porque estamos que nos cegan un soplido Y nos vamos al otro barrio Vale, ya estamos subiendo A ver si nos encontramos por aquí Un carapero Vale, perfecto Inauguramos el marcador Con la par M19-18 ¡Hasta aquí! Vamos a ver Vamos a tirar un regalito por ahí Por si acaso hay algún campero Había un campero No sé si... Lo he reventado del todo Pero le he quitado bastante de salud Venga Venga, 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 venga Vamos, espero que esté el caraculo este Sí, sí, acaba de disparar uno Vamos, vamos hacia allá Aquí está Vamos a ver si... Vamos a trolearle un poquito Vamos a matarlo Cara a cara Quiero verme la cara Este es un normal A ver ¡Ey! ¿Qué pasa, chatín? Espérate Madre mía, un poco más Y nos sale el tiro por la culata, eh ¡Ay! ¡Joder! Venga Vamos y... Para abajo, candostias Nos estamos perdiendo la guerra ¡Joder! Vamos aquí A ver si nos encontramos algún... ¡Chatín! Mira, por allí Vemos a uno pasar Venga, venga Vale, perfecto A ver, a ver, a ver ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Me miro, me miro, me miro! ¡Qué ascazo me da el gas este de los cojones! Oye A ver si se va disipando Vamos a ver si por aquí no vemos ningún enemigo Que nos venga por la espalda ¿Qué te va por culo? Los kits de los cojones Toma, compañero A ver ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Mierda! Me lo han quitado ¡Claro que sí cogen! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Este tiene que ser un jude Como le he dejado la cabecita ¡Ahí! ¡Ahí, vale, vale! ¡Ahí hay otro! Vale, perfecto ¡Uy, uy, uy! Parecía otro en la puerta ¡Otro en la puerta! ¡Vale! ¡Mierda! ¡Me la ha quitado! ¡Ahí, compañero! ¡Hostia! ¿Qué te ha pasado, chato? A ver, a ver, a ver, a ver Que había... Tiene que haber otro por aquí ¡No me jodas! ¡No me cago en la madre! ¡Que los parió! ¡Es que esquineros de los cojones! Vamos a ver si hacemos limpieza Aquí dentro ¡Madre del amor hermoso! Espera, espera Que hay otro ahí ¿Qué haces ahí, chatín? ¿Qué haces ahí? ¡Ey, tenita, tenita! Este juego está lleno de camperos ¡Me cago en la puta! ¡Hostia! ¿Qué pasa? ¡Que se han mirado todos los del calucío de ahí! ¡De cago en mi! ¡Joder! ¡Eh, compañero! ¡Qué susto me has dado! ¡Cabrón! Vale Pues tenemos todos los compañeros aquí Uy, ya tenemos aquí el gas este Los huevetes Alguien se ha peído Y yo no he sido ¿Vale? ¡Ay, ay, ay! Vemos a un enemigo Venga, venga Vamos a por él Vamos a por él ¿No nos ha visto? ¿Qué pasa, compañero? ¿Dónde está este hijo puta? ¡Ah, cómo no! Vale Si es un folpudo con patas Es un culerilla Espera, espera Que ahí hay otro No me jodas Joder Ya está el gasecito de los huevos Ahí Joder Vamos a ponerlos La mascarilla Para dejarnos más guapete Y Espera, espera Vale Perfecto Y hay otro Y Le hemos alcanzado Una balita Vamos a tirar Un regalito Uy, ya vamos No te giras No te giras No te giras Vale No me ha dejado Espera, espera Que haya otro Uy, uy, uy Que me estoy hinchando Ahora mismo Hay otro, hay otro, hay otro Y Esperar un momentito Vamos a recargar Todo Y Continuamos Vale, vale, vale Otro, otro Vale, perfecto Me ayuda Igual a la eliminación Vamos a bordear Por aquí Y a ver lo que nos encontramos Oye, mira Vale Me cago en la puta Se estaba tocadito Tocadito Vale Perfecto Joder Un poco más y uno lo mato ¿Eh? Vale Pues ahora estoy perdido Y Hay un flanco que me está mirando Como en la cara Sí Pues sí Me ha pegado un leñazo Que Me ha dejado Tiritandico Oye A Once de salud Me ha dejado Pero vamos a ir a saco por él Ven aquí, ven aquí No escapes Hombre Ahora no es tan chulo, eh En las distancias cortas Te acojonas, cabrón Vale Vamos para allá No me jodas, tío No lo he visto Pero ¿Qué puta mierda Se haces ahí? Vale Pues vamos 51, 42 Si ya tenemos un torpedo Que nos sacan todos los morros Había uno detrás No sé si ha alcanzado Estaba tocado Y yo que sé Ha desaparecido Vamos a ir con precaución Vamos a mirar todas las esquinitas Porque claro Este está lleno de esquineros Venga, venga Que está el hijo de puta Que me ha matado antes ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me cago en la madre Que te parió Uy, 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 uy Me están disparando Me están disparando Perdón, señora Usted Ya sé que no tiene la culpa De tener un hijo así Pero Me ha encalzado Vale Pues nos hemos cogido 15 eliminaciones de inferencia Y, hostia Aquí hay un mod Seguro que está el Bobru por aquí Vamos a ver ¡Sorpresita! A ver que se lo come No, nadie Vale, perfecto Vamos a ver Si nos situamos ¿Por dónde cojones Está saliendo el enemigo? Vale Vale, pues según el minimapa Tienen que estar justo enfrente Y aquí O sea que vamos a esperarnos Aquí en la esquinita A ver si viene alguno Vale Perfecto Había otro, había otro Vamos a ponernos La máscara Antigas Vale Ahí Venga Vale Ya es que miro todas las esquinas Todas las esquinas posibles Miro porque es que Esta gente Madre mía A ver ¿Dónde cojones Está esta peña? Bueno Vamos a ir hacia la puerta Mira Ahí hay un torpedito Venga Venga He visto otro al fondo Y ahora ¿Por qué me pongo la máscara? ¿Qué gilipollas? ¿Qué pasa? ¡Toma, amiguité! Vale Pues a ver si encontramos La zona donde cojones Están los enemigos Porque llevamos aquí Pateando Es menos mal que me he puesto Las zapatillas De hacer running Compañero ¿Dónde está esta beña? Aquí No me jodas Otra vez Coño Rubín Este Creo que no es el mismo De antes ¿Qué pasa, chaval? Ahí ¿Qué tal? Que no te llevas bien Con tus compañeros Que estás ahí solito ¿Que estás castigado? ¿Qué? Madre de la polenosa Oye, este compañero Está espatarrado Ahí en medio Bueno Venga 26 animaciones Y esta mierda Se ha acabado Vamos, vamos, vamos Hola ¿Qué tal? Uy, está subiendo otro Está subiendo otro Venga No Hostia puta Cabralazo Vale Vale, pues nos hacemos aquí Con el compañero Y ahí al fondo Del yuno Vale, perfecto Está un poco tocado Por eso La facilidad Con la que Le he matado Vamos a apoyar aquí Al amiguit Casi que no Te quedas tú solito Yo me piro A ver, a ver Que me están disparando No sé si a mí Hay un huevo al fondo Hay un huevo al fondo Ábrete, ábrete, ábrete Ábrete Y no te abras Déjalo Joder Vale, pues vamos a ir Hacia donde nos han matado Ahora mismo Creo que están Todos los balotes A ver Venga, pasa A ver Venga Cristian Coño Uy, uy, uy Yo he visto un Franco Madre mía Me va a volar la cabeza Otro ahí Pero qué cojones Bueno, por lo menos Me llevo este por delante Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Me la voy a comer 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 Podemos hacer Un par de bajitas más Vamos a ver Si tenemos suerte Muy bien Mira, allí tenemos un enemigo Un despistaete ¿Dónde está? Coño No he perdido de vista Tengo que estar aquí arriba ¿Vale? Perfecto Y encima me han extendido Muy bien Sargento mayor Perfecto Oh, no, no, no Vale, otro más Hostia, que me llevan el ojete Que me llevan el ojete Tírate el suelo, chato Vale, pues quedan dos eliminaciones No me voy a dar tiempo Para salir de aquí Pero bueno Lo vamos a intentar No, lo intentamos ¡Victoria! A ver, al final ¿Cuántos hemos sacado A los enemigos? 182 Y ahora vamos a ver Nuestras estadísticas Personales Bueno, pues aquí lo tenemos 33 eliminaciones 7 muertes 4.000 y pico puntos La verdad es que Les hemos metido Los pelillos a los italianos Y encima en su casa ¡Ay, el catenacho De los cojones! ¡Ah, por culo! En fin Espero que os haya gustado Creo que el próximo video Subiré uno Del Battlefield 4 Que tengo ahí Un montonazo de videos Para subir Y si os ha gustado Os un like Y no estaría mal Y suscribiros Coño, que es gratis En fin Nos vemos En los próximos videos ¡Chastakéito! ¡Chastakéito! Adiós